He nacido a la luz de un crisol, he crecido sin rayo de sol No consigo sentirme del todo inocente de los males que sufren los demás Duele a niños durmiendo, madre no vive nadie cerca, claro que con esa nariz Sabes que me estoy comiendo, venga no me pongas triste, deja de actuar así Se echan sobre un velo de novia, dos costas de sangre de hada parfum Me arruiné a mi corazón escarlata, no sé si tengo algún nombre más ¿Por qué guardas mis dientes de leche? Mejor no lo quiero saber Duele a niños durmiendo, madre no vive nadie cerca, claro que con esa nariz Sabes que me estoy comiendo, venga no me pongas triste, deja de actuar así Mejor no me pongas triste, deja de actuar así Mejor no me pongas triste, deja de actuar así Mejor no me pongas triste, deja de actuar así Mejor no me pongas triste, deja de actuar así Mejor no me pongas triste, deja de actuar así Mejor no me pongas triste, deja de actuar así